Por lo general son menores de edad, lo cual por su condición la ley es bastante predecible respecto a lo mismo y eso da pie de que si bien registran un antecedente menor con la intervención de la asesoría de familia, ya cuentan con un registro respecto a los hechos contratados. Digamos, al chico se lo detiene, pero se lo demora, pero hay que devolvérselo a los padres o a los tutores. Sí, por supuesto, es así, digamos la ley 10 respecto al mismo hay que demorarlo y bueno, por supuesto, entregárselo a sus progenitores previo a haber efectuado las diligencias de rigor, pero no obstante ello en la dependencia queda un registro de menores en la cual se asientan el ingreso de todo menor que tenemos que hacer de la dependencia policial. ¿Han tenido ustedes, comisario, algún problema con el tema de la restitución de algún menor porque otros comisarios en otras dependencias a veces llaman a los padres y los padres directamente dicen que no quieren venir a buscarlo? Sí, por lo general hemos tenido serios inconvenientes respecto a la restitución de los menores, más que nada a los menores que son residentes en hechos de estas características, dando motivo a que son trasladados al hogar de menores o en su defecto al COSE, hasta digamos que se procede la citación en fiscalía, que hay una intimación del pacto a la parte de la justicia para que los mismos padres se hagan cargo de dichos menores. Hemos tenido inconvenientes esta última semana respecto a un menor que permaneció en esta dependencia y tuvimos que trasladarlo al hogar de menores para poder darle un alojamiento digno, dado que en la dependencia no puede permanecer mucho tiempo tampoco.